Uruguay se juega el partido de tercer puesto este sábado contra Canadá. Será un premio de consolación para un equipo que estaba haciendo una buena Copa América hasta la eliminación con Colombia, que terminó en un escándalo tras la pelea de los jugadores uruguayos contra los hinchas colombianos. El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, arremetió duramente contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte, Carolina del Norte, por no aplicar los protocolos de protección a los familiares de los futbolistas y aseguró que la organización debería pedir disculpas por lo acontecido en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas, pues Bielsa perdió la calma en la rueda de prensa al comentar la trifulca posterior a la segunda semifinal de la Copa América perdida por Uruguay contra Colombia, cuando varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Muñoz, José María Jiménez y Ronald Araujo saltaron a las gradas y se pelearon con los hinchas. Este dijo, ¿no se dan cuenta que estos jóvenes, si no hubieran hecho eso, habrían sido condenados por nosotros? ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? ¿De qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas. En su intervención arremetió además muy duramente contra la Comebol y acusó de contar mentiras sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento. Además, atacó a los medios y cuestionó su ética a la hora de informar.